Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Somos Jason en El Salvador y este día hemos decidido grabarles este video porque andamos, bueno, por aquí por la ciudad de Aguilares. Como pueden ver ya los que conocen, aquí vamos ya cerca del famoso y hace poco inaugurado el encuentro. Quiero que vayamos a dar un paseo, a ver qué les parece, cómo están. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y siempre dejar su like. Un saludo muy especial a todos ustedes que están siempre, siempre pendientes para ver todo el contenido que pues nosotros les traemos aquí humildemente siempre enseñándoles dónde andamos con mi hijo Jason. Y hoy sí ya vamos llegando aquí a Aguilares. Vamos a meternos aquí por la gasolinera. Creo yo que allí es donde me queda más fácil porque voy a hacer un recorrido por las calles principal más que todo. Y voy a ir al mercado porque necesito algunas cositas ya para las últimas cenas de este año, o sea, para el 31 de diciembre. Miren amigos, ahí van los picas, el que va para la cabaña y el que va para las pampitas. Si usted quiere andar aquí ya se sabe, ¿verdad? Que tiene que armarse de paciencia porque en esta calle se hacen unos tráficos. Así que pues hay que tener un poquito de paciencia y más que todo andar con tiempo. Más en estos días hay que dedicar ya sea solo la mañana para hacer las compras y no hacer nada más porque es mentira, no va a salir a tiempo. Así que es una recomendación que les dejamos por acá, que se armen de paciencia, mucha pero mucha paciencia. Gracias. Como les digo amigos, paciencia, solo en este pedacito ya tenemos unos minutos. Y otra cosa bien importante que hay que saber es de que aquí no va a encontrar parqueo. Así que yo por aquí me voy a bajar para ir a hacer mis compras. Mientras tanto, ¿verdad? Que vayan a ver allí mi esposo y mi hijo donde me esperan o como hacemos porque ya se sabe. Creería yo que aquí en Aguilares quedaría bien un parqueo súper grande porque carecemos de eso. Carecemos de dónde dejar nuestros carros. Sí, hay parqueos pero igual quedan más retirados. Siempre uno tiene que andar con cuidado. Y miren, aquí estamos en la famosa calle que le llaman Sile. Aquí encontramos de todo. Ropa, zapatos, venta de productos plásticos, verdura. Así que es una de las famosas calles de nuestro municipio de Aguilares. Ahorita está un poco fluido el tráfico, pero hay veces que se pone bien, pero bien saturado. Y nos vamos a ir por este sector. Aquí venden zapatos. Me encanta venir a comprar, pero ahorita voy a ir hasta allá adentro. Porque las cosas que yo necesito las encuentro hasta allá. No, 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 no. Recuerde que si usted viene al mercado siempre, siempre lo van a atender bien. Siempre las chicas ahí lo van a tratar de mi amor. De ahí le van a decir palabras muy dulces. Así que si quiere que lo endulcen, venga al mercado a comprar. Aquí hay de todo amigos, de todo. Y bueno pues, ya estamos en este sector, que sinceramente no me puedo los sectores del mercado. Pero miren los que ya conocen, ya saben más o menos por donde andamos. Gracias. 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 Y bueno pues, amigos. Así vamos en nuestro recorrido por el mercado municipal de Aguilares. Como podemos ver, otra vez estamos comprobando que nuestra gente salvadoreña es súper, súper trabajadora. Y que aquí todo el mundo se rebusca, amigos. Aquí va a encontrar desde personas jóvenes vendiendo en el mercado hasta personas bien ancianitas. Toda la vida se han dedicado a trabajar. Así que ya saben, ¿verdad? Que trabajar no es vergüenza, mucho menos trabajar en un mercado. Es de lo más honrado que hay. Porque todas estas familias que se encuentran aquí, es la manera en la que ellos llevan el plato de comida hasta su mesa. Así que me siento muy orgullosa de mi gente salvadoreña porque somos emprendedores, trabajadores. ¿Qué no le hace un salvadoreño para sacar adelante a su familia, amigos? Primeramente, Dios, y tengamos la oportunidad más adelante de poder ayudar a algunas personas, pues, con nuestro pequeño canal. Que es la razón por la cual hemos abierto este canal para dar a conocer cómo está nuestro municipio de Aguilares. Y en fin, verdad, todo el salvador. Pero si nos gustaría, Dios mediante la bendiga, poder ser de gran ayuda para algunas personas que lo necesiten más adelante, primero Dios, amigos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido, amigos. Será hasta la próxima. No olviden dejar su like y si no se han suscrito, suscríbase. Muchas bendiciones.